¡Sí! ¡Fuerto de Pó! ¡Sobre se chiza! ¡Hay un juego a ver! ¡Hay un juego a ver! ¡Hay un juego a ver! ¡Y el último setado! ¡Hasta el cambio! ¡Para que no! ¡Soy un partido! ¡Soy un partido! ¡Morrao! ¡Mujo! ¡De mi niño! ¡Arriba de la mano! ¡Le domina el juego! ¡El gol! ¡Soy un buen momento! ¡Soy un partido! ¡Soy un partido! ¡En que hay tiempo! ¡Soy un partido! ¡19, 32! ¡Aroo! ¡19 segundos, 32 centésimas! ¡Y el comentario!